Yo soy quien soy, no me siento más pero siendo mejor Y en relajadito me navego, no me asusta nada Pues en el trabajo ya no somos nuevos Hay que andar, con billetes en la cartera pa' gastar Fuerte cantidades sin escatimar Pues si perdemos no nos rajamos y volvemos a apostar Miles de dólares levantando y la neta aquí ni se mira No somos ya andar de presumido pues esa no es nuestra línea Donde yo le pelea no voy a decir el nombre pa' que levantar envidias No se reporte clave y anda más fuerte que nunca por la perra tapatía Y en putras pues quien lo viera y quien diría Que la historia es siempre del que se volvió más fuerte pues la gente no creía Por lo pronto yo sigo con más fuerza en este medio fortaleciendo la línea La crítica no importa pues en el alivianado siempre va a existir la invidia Cuando no hay trabajo me destrampo junto con toda mi clica Como el grupo tocando porque cuando festejamos seguros a la vencida Y tengo poquera pero son muy grandes las metas que hasta hoy tengo cumplidas Y debo para adelante porque sé que en esta vida me faltan más todavía Amistad pa' los que me dan buena vibra Porque hay gente corriente que se rima por billete cuando uno llega a la cima Yo soy el doble R y esa clave de respeto para que vayan y digan Y vengo de retiro orgulloso mi raíz en la humildad no se me olvida Y vengo de retiro orgulloso mi raíz en la humildad no se me olvida